Puedes hacer mil kilómetros pero... Miles de estrellas, ocho planes, y doce rosas forman un ramo mi amor De tu amor publicé es el Goofy y la organización, los reyes del éxito Entra a la estaquilla Si vuelo astronauta, nadie como tú me puedas Te llevaría a Pluto, como no lo soy te llamo mi corazón Y un Lisa, que bueno fue, si no, ahora sin tu amor no me imagino Nadie como tú para mis labios ves En el mundo ocho planetas, en el cielo millones de estrellas En mi corazón solo tú mi niña, Daisy, tu gran amor que te trae loco Produción de Goofy y los reyes del éxito Fafandoche Te quiero así, con todo incluido Tus besos, tus genes, tú Venga la voz, se robó Y tú, las bromas que me haces tú Tu organización chubiles ahora contigo La vida contigo La gente de Vesky Fafafá Quisiera ser el aire que respiras, quisiera ser El sol que te ilumina Lo que más quisiera ser el amor de tu vida Tus errores Mariana Perfectos Porque tu amor Y te amo Tu niño chacor Siempre conmigo Te quiero, te admiro Una rosa Con todo de Un campullo Canal 26 Es un orgullo Con pisa ardilla Mi chiquita Frankie Mi chiquita Frankie Mi chaparrita Frankie Jerry Panna De tu amor Ese brother es Daddy En Tlalixta Patochano Patoche ¡Órale! En Tlalixta Te conocí Y sigue los éxitos Con la A tu lindos ojo Seminé En Japa Cuenta dulce Tu mirada Que de ti me enamoré Y la azul De parte de tu niño Publicidad Iván Vidal Allá de Elisa En Tlalaguna Nadie como tú Para mis labios besar Aunque algunas veces No se es fácil de tratar Te quiero con defectos Y virtudes Así se llama Si no he decidido Que lo que es No te quiero Expresalo mucho Que yo te quiero Te quiero Un abrazo con calma Mi palmitar de mi corazón Un amor que yo siento por ti No es fácil de quererlo No más que me Escúchalo, Dani Esos jugás Galdito, re Canta la vida contigo Le pedí a Dios una flor Me dio un ramo Por ser común Le pedí un árbol Me dio un bosque Por esa sonrisa Le pedí un motivo Para vivir Me dio tu nombre Yulisa Tus errores Los miro perfecto Y te amo Que tu amor no tiene Pico Quédate siempre conmigo En el cielo Quédate a ti Dios Como eres Que te quiere y te ama En la tierra soy yo Que te ama Y te extraña Ángel Lo dice tu chaparrita de la 26 Es Kufi El que representa Algo Me dio el éxito Vigo para el Chacorta Ese pato Porque a Dios le pedí una rosa Y eso es para ti Me dio un jardín Le pedí un árbol Me dio un bosque Estos 11 meses Me pedí un motivo Para vivir Mediéndose Niño Manecita Jasper Mormo Y Chilo Los huevos del Goofy Trifan Alito Re Fafafantoche Trifno